Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy nuestro primer tema de debate será un polémico informe de la Oficina de las Zonas Unidas en Colombia acerca de la crisis en el Catatumbo. La ONU denuncia que las autoridades han vulnerado los derechos de la comunidad y han empleado un uso excesivo de la fuerza. La ONU se va de frente contra la manera como el gobierno Santos ha manejado la crisis en el Catatumbo, especialmente la muerte de cuatro campesinos con fusiles de alta velocidad de dotación de la fuerza pública. El ministro de la Defensa, Pinzón, afirmó que el informe de la ONU es irresponsable. Todo esto será tema de debate esta noche en 360. Y también en su segundo bloque hablaremos de unas controvertidas declaraciones del señor procurador Alejandro Ordóñez pidiendo que salgan del clóset los amigos de las FARC. El procurador volvió a advertir que las cabecillas de las FARC que hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no podrán participar en política. Pero si sus amigos en la academia, la política y el mundo intelectual, ¿saldrán del clóset los amigos de las FARC? Debate esta noche en 360 y no se muevan que ya le doy la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto a la bienvenida esta noche en 360 a Álvaro Villarraga, a Armando Novoa, al general Néstor Ramírez y a Juan Carlos Lancheros. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias. General, empiezo con usted porque lo que está pasando en el Catatumbo, evidentemente, sigue siendo de agenda muy importante. La ONU está diciendo ahora, a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que hubo exceso de la fuerza. Usted, ¿cómo lo ve? ¿Es así? A ver, yo veo igualmente irresponsable, para no decir con la misma ligereza que usó el comisionado, el alto comisionado, que hay mala fe. A mi modo de ver, se trata de desacreditar la justicia penal militar. Por eso, a los cuatro muertos, que todavía la Fiscalía no ha descubierto y se demora un tiempo en descubrir cómo fue la causa y cómo sucedieron los hechos, repito, con la misma ligereza yo puedo decir que están actuando de mala fe. De mala fe. Armando, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Creo que es una declaración bastante, a mi manera de ver, ponderada. No está diciendo nada distinto de lo que han informado los medios de comunicación y se han visto en algunos videos. Creo que es cierto que hay un déficit de derechos económicos y sociales de los pobladores y campesinos de la región. También es cierto que es una región con unas riquezas naturales enormes. Es cierto que se han estancado los diálogos de negociación que desde el año 2009 habían iniciado el gobierno y los pobladores, que se suman ya a una histórica, digamos, controversia sobre las condiciones sociales existentes en la zona. Y es cierto porque no hay una afirmación categórica en el sentido de que hay una responsabilidad directa de los miembros de la fuerza pública que hubo unos muertos, que hubo unos disparos y que también por parte de los manifestantes hubo un uso a través de artefactos que no son propiamente instrumentos, digamos, de defensa de la protesta social. El ministro lo ha dicho, fuerza pública ha sido víctima de uso indiscriminado de armas de fuego, explosivos y otras armas letales. Es decir, está condenando el uso excesivo por parte de la fuerza pública como la utilización de ese tipo de armas que son de uso privativo de las fuerzas militares. De manera que yo no veo allí ninguna exageración y no sé dónde podríamos deducir que hay mala fe si lo que se está diciendo corresponde a la realidad de los hechos. ¿Qué dice usted, don Carlos? Bienvenido. Buenas noches, San. Yo tengo que coincidir con Armando. Estoy aquí, tengo el comunicado. Y quisiera cerrar con lo que justamente dice él. Y es que la oficina lamenta que la situación haya escalado a estos altos niveles de violencia. Es decir, la oficina del alto comisionado denuncia que evidencia que hubo armas de largo alcance, evidencia que hubo cuatro personas que murieron, exhorta a la fiscalía a que haga las investigaciones del caso y denuncia también que la fuerza pública ha sido objeto de agresiones por parte de la población civil. ¿Por qué reacciona entonces el ministro como reacciona? Es decir, dice, esto es irresponsable, esto es temerario. Yo creo que no le leyeron bien el comunicado. ¿Qué dice usted? Bueno, a mí me sorprende y llamo la atención en que todavía gobiernos nacionales no entiendan el sentido de la misión de Naciones Unidas. Ese comunicado es absolutamente respetuoso, ponderado como se dijo, señala hechos, señala hipótesis, podría, llama a la fiscalía a investigar, pero es que no nos digamos mentiras, estamos en Colombia. Aquí ha habido una crisis gravísima en derechos humanos y derecho humanitario de varias décadas y Colombia tiene una medida especial de Naciones Unidas. La oficina del alto comisionado, hoy la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, realiza una supervisión, un papel permanente de asesoría y está habilitada por convenio con el gobierno colombiano, por los gobiernos colombianos desde el año 97, un seguimiento a problemáticas de derechos humanos. Es decir, pongámoslo como es, ella no tiene que esperar a que la fiscalía... De ninguna manera. Sencillamente, adelante investigaciones y dictamen, esto fue de esta forma y de esta forma. Dada la grave crisis de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos en Colombia, que han comprometido al Estado, a los gobiernos, a los grupos irregulares, masivamente a los paramilitares y también a la insurgencia, a las guerrillas, estamos bajo una supervisión y no podemos ignorarlos, estamos bajo una asesoría. Esta oficina en su obligación, en términos de proteger los derechos humanos, de pronunciarse. Y lo ha hecho en unos términos absolutamente razonables. A todas luces hubo uso de la violencia, a todas luces se le dio un tratamiento militar a la protesta social. A todas luces tendrán que investigarse en todas sus circunstancias y ha sido reiterada costumbre en Colombia un uso excesivo de fuerza pública contra protesta social. Pero también, perdón, que se han terminado, pero también, sin duda alguna, no se pueden habilitar expresiones de violencia desde el movimiento social. Yo creo que también allí las Naciones Unidas, en ese sentido, es ponderada, advierte y llama a que se investigue el comportamiento de la fuerza pública, pero advierte también que al seno del movimiento campesino para este caso debe superarse cualquier expresión de violencia. Hay fotos de agentes del ESMAD con golpes de machete en la cabeza. A ver, ¿por qué hablo yo de mala fe? Con la misma ligereza, advirtiéndonos, yo no tengo la evidencia, ellos tampoco. No hay una investigación de la fiscalía. Cuando se habla de blanco legítimo, ¿qué tiene que ver esa expresión de blanco legítimo de la justicia penal militar con lo que está sucediendo? Eso me hace pensar una segunda intención. Pero lo más importante es que hay que entender el fenómeno. Yo, por fortuna, he tenido una larga experiencia en esto. Desde luego que hay causas sociales, económicas, culturales en todo el país. El Estado no ha cumplido las funciones que le corresponden. ¿Más aún en el catatumbo? Por supuesto, por supuesto. Pero esa no es la razón de la protesta social. ¿Usted no lo ve como una protesta social? No, 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 por favor. Es el programa de las FARC que obliga a caminar a todas estas personas, igual que en el año 96, y están detrás de un objetivo. En este caso es muy claro, hay veces que no es claro. Que no haya suspensión de cultivos y la zona de reserva campesina. ¿Cómo detecta uno en la protesta social la presencia de las FARC, la coordinación con otros eventos y los recursos con los cuales se mantienen? ¿Usted lo ve igual? Es así que de pronto hasta la minería a gran escala la quieren impedir. Porque ellos, el futuro de las negociaciones de La Habana, piensan en explotar la minería en ciertas regiones para subsidio de las FARC. Ahora, las negociaciones como yo las veo... Bueno, pero eso ya es otro punto. Permítame, y lo debatimos lo que usted acaba de decir, porque usted lo que está diciendo es que ahí no hay contenido social. Que eso realmente está en las FARC. No, no hay. Está en las FARC. Ahora, ¿ustedes comparten esa posición que dice en general o no? De ninguna manera, de ninguna manera. Y más allá de una opinión, digamos, yo llamo la atención con todo respeto general a que no puede confundirse... ¿Qué opinión es una experiencia? Bueno, fundado en una experiencia, precisamente podemos hablar mucho, los colombianos, que conocemos esta y otras regiones, y que las hemos analizado y las hemos vivido, y hemos estado en terreno en muchas ocasiones en esta y otra circunstancia. Porque no se puede desconocer la presencia física, material, real de un movimiento campesino que reiteradamente ha salido en grandes manifestaciones en esta región, por reivindicaciones sociales típicas que se repiten, en unas circunstancias muy complejas, una zona donde se extendieron los cultivos de uso ilícito, una zona donde hay un peso en narcotráfico, una zona donde hay conflicto armado, que no ha cesado y ha sido intenso, y permanece con las guerrillas de las farinas en el DNI, una zona donde el paramilitarismo devastó el territorio y la población entre el 99 y el 2003 de una manera gravísima. De manera general que estamos es en una complejidad de conflictos que se... No, pues la ONU lo dice, grave vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales, todo eso lo plantea. Pero el hecho de que haya allí presencia de la guerrilla no nos puede llevar a confundir y a señalar de manera incorrecta lo que es la legitimidad de la protesta social. Veamos declaraciones de General Riaño frente a este tema. Nosotros estamos presentando todas las pruebas a la fiscalía y la actuación de nosotros ha sido el de actuar en casi 15 oportunidades, ha actuado el ESMAD con el fin de evitar bloqueos, de evitar mayor violencia y que de igual manera hay que respetar también las necesidades que tienen otros sectores de población. Estos tatucos han sido utilizados por la FARC para ataques a la población civil, para hostigamientos a la fuerza pública en sitios como el Plateado, como el Mango en el Cauca y algunas poblaciones de Santander. De manera que unos campesinos no pueden tener la suficiente capacidad para utilizar estos tatucos, para utilizar estos artefactos explosivos. Por eso hemos indicado mucho de la infiltración de la marcha campesina. Mucho de la marcha campesina. Ahora, la fuerza pública también dice lo siguiente, Armando, y puede retomar lo que han dicho tanto Álvaro como el general. Ha dicho lo siguiente, nosotros estamos defendiéndonos. Esto aquí realmente es un tema de cómo se tiene que manejar esto. Pero el ministro del Interior le ha puesto también un condicionamiento a seguir negociando. Y el condicionamiento es levantar las protestas. ¿Suele que ese manejo es adecuado en este momento cuando este informe de la ONU para muchos lo que está es reivindicando aún más las peticiones de los campesinos? No, yo creo que el manejo que le ha dado el alto gobierno al tema es desacertado. Es una protesta que ya cumple más de 30 días, que se inició como una acción de movilización de cerca de 100 campesinos a la alcaldía municipal de uno de los municipios que están en la región. La desatención del Estado y la forma en que respondió al Estado frente a esas reclamaciones iniciales han ido encrechendo y pues estamos convirtiendo un problema social de orden público. No quiero decir que en la región no estén las FARC, los paramilitares, las BACRIN, el ELN... Pero peor aún, si están todos sus elementos y el gobierno ha mandado ya dos comisiones, cuatro enviados, ha hecho de todo y no se ha podido resolver. Entonces, digamos, pero es una historia mil veces repetida en Colombia. Presencia de grupos armados irregulares, represión a través de la fuerza desmedida de la fuerza pública y finalmente termina siendo judicializada la población civil. Los actores armados siguen permaneciendo allí y a veces instrumentalizados por los bandos armados que están en la zona. Miren, vamos a la pausa y ya regresamos porque Juan Carlos Echeroz a mí quiere participar y hablar sobre ese tema. Ya regresamos en 360. La oficina expresa su preocupación por la grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en la región del Catatumbo. Pese a su riqueza natural, el Catatumbo presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas. La población allí asentada reclama al Estado desde hace varias décadas el respeto y la garantía de los derechos a la alimentación adecuada y suficiente, a la salud, a la educación, a la electrificación, al agua potable, al alcantarillado, a pies y acceso al trabajo digno. La oficina realizó una misión de observación al Catatumbo la última semana de junio y se reunió con los campesinos y con las autoridades civiles y militares, con todos ellos y ellas compartió sus puntos de vista, su observación y sus preocupaciones. Regresamos a 360. Juan Carlos, mire, son 42 los militares que también fueron heridos, están las fotos, en los medios, de manera violenta. La ONU está diciendo que el armamento que usa el Ejército es un armamento poderoso, pero es que también no tienen las FARC. Es decir, esto no está de un lado del otro. La gran pregunta que yo le formulo es la siguiente, ¿cómo se puede manejar una crisis de ese tipo entonces, cuando el gobierno, y lo dicen muchos analistas y expertos, ha sido poco eficaz en el manejo de la resolución de la negociación? Es que aquí lo que está pasando es una cosa, Hasan, y es que el país se está acostumbrando a que para que lo escuche el gobierno, en general el Estado, hay que protestar. Entonces, protestan los cafeteros, protestan los algodoneros, y el gobierno se sienta con ellos. ¿Qué es lo que no está funcionando aquí en el fondo? Es el Estado de Derecho. El Procurador está diciendo, también manifestándose en contra de este informe, que para eso está la institucionalidad. Entonces, yo la pregunta que hago es, ¿dónde está la institucionalidad antes de la protesta? ¿Dónde está la gobernación? Muchos de sus padres. ¿Dónde están las alcaldías? ¿Dónde está la acción de no solamente las fuerzas militares que han estado ahí presentes, sino también del Estado acompañando todo el proceso, que además no es para nada fácil de sustitución de cultivos. Es una zona que vive del narcotráfico y que, pues, obviamente, cuando el Estado quiere hacer posesión, tomar, recuperar nuevamente la zona, pues ellos, que viven de un negocio absolutamente fácil, se oponen. Y con un caldo de cultivo terrible, que es las FARC detrás. Yo le voy a hacer un cálculo, un poco saliendo del tema, pero se va a dar cuenta. O sea, estamos haciendo aquí, 12 mil personas más o menos pueden estar en la protesta. Suponga usted que después de esa protesta, efectivamente, algunas de las reivindicaciones de estos campesinos son conseguidas por el gobierno. ¿Saben eso qué le da? Eso al menos le da una o dos curules por parte del movimiento Marcha Patriótica, UP o la izquierda, lo que quiera, en el Congreso de la República. Políticamente, ¿qué es su pasión? Pero, por supuesto. Entonces, ahí hay muchos factores. Me gateo. Pero se le está criticando, y vuelvo sobre el tema, la posición del gobierno que ha dicho condicionando la negociación. ¿Ustedes creen que eso es un error? Están diciendo que es más flexible el gobierno para negociar con las FARC en La Habana que con los campesinos que protestan en el Catatumbo. Y se lo pongo en perspectiva también. Bien, hoy el presidente ha sacado tiempo para reunirse con un presidente de un equipo de fútbol internacional, pero no saca tiempo para ir al Catatumbo. Ahora, ¿cómo lo presiden ustedes? Yo le haría tres recomendaciones al gobierno de una manera muy tranquila y muy amable. Primera recomendación. Escuchemos las sugerencias de Naciones Unidas. Son muy respetuosas. Son muy tranquilas. Tanto el Estado, se llama la fiscalía, como el gobierno deben revisar la situación. Yo creo que el Ministerio de Defensa no debe actuar prevenidamente. Si hay señales, indicios de que uso indebido de la fuerza, a ver, procédase por la vía administrativa, por la vía del Ministerio Público, por la vía que corresponda. Y la invitación al gobierno en segundo término es persistir en el tratamiento dialogado del conflicto, en el tratamiento no militarizado del conflicto. Y en tercer lugar, también haría una sugerencia al mismo movimiento campesino. Es expresarle la solidaridad y también el llamado a mantener su autonomía. El movimiento campesino, en esta ocasión como en otras, puede estar siendo pasto de infiltraciones. Por supuesto que sí. Los que han salido allí denuncias, miembros del CTI infiltrados, camuflados, personas de grupos irregulares, así como lo han expresado con tanta firmeza los indígenas del Cauca, así lo han expresado también los movimientos campesinos. Yo recuerdo el encuentro de Barranca, hace menos de un año, una grandísima delegación del Catatumbo y el discurso de los campesinos del Catatumbo es un discurso de autonomía y no pueden ser instrumentalizados ni utilizados por grupos irregulares de ningún tipo. Pero mire, le voy a resumir una frase del vicepresidente Angelino Garzón, es una frase que tiene que ver, se la envía directamente al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas y dice lo siguiente, tiene que ver con todo lo que está pasando en los paros, tema agropecuario, cafeteros y todo lo que se puede reflejar en el Catatumbo, bájese de ese pedestal y úntese un poco más de pueblo. Es decir, la pregunta es, aquí se está haciendo un mal manejo de una protesta que tiene reivindicaciones sociales, que esté infiltrada por las FARC, por grupos irregulares, por guerrillas, pero que además tiene el gobierno la necesidad de resolverlo a punto, porque todos están diciendo que lo que viene son más paros. Claro, por supuesto. ¿Es eso lo que está pasando? Sí, yo creo que, digamos, esto es una demostración del fracaso de la política gubernamental en el manejo de la protesta social, que yo conecto con lo que estamos viendo por televisión todos los días en otras latitudes. Miren lo que ocurrió en Brasil, empezó eso por una protesta en razón al incremento del transporte público y el inadecuado manejo y comportamiento de la fuerza pública derivó en lo que tenemos posteriormente. Mire lo que está ocurriendo en Europa. Creo que es necesario que la fuerza pública tenga conciencia de que una cosa es la protesta social, otra cosa es el terrorismo y otra cosa es el combate con los grupos irregulares. Ahora bien, los lectores suspicaces de esa realidad están diciendo, mire, es que en el Catatumbo lo que está sucediendo es que las FARC quieren ganar allá lo que no han logrado en la negociación, es decir, las zonas de reserva campesina. Bueno, si es así, yo invitaría a las FARC desde La Habana a que hicieran un pronunciamiento claro en el sentido de que ellos respetan, como dice Álvaro, la autonomía y la independencia de ese movimiento. Y es más, que hubiese una declaración conjunta de gobierno y guerrilla para buscar que se logre una solución pacífica y en el menor tiempo posible. Pero eso no es condicionar y ponerlos, evidentemente están negociando, pero ponerlos a los dos al gobierno, a la guerrilla, a que hicieran un comunicado conjunto, ¿usted cómo lo ve? No, no, yo eso, digamos, no lo veo. A ver, hay infiltración, de eso no hay discusión, pero, digamos, lo que uno entiende que debería ocurrir es que el movimiento campesino se desmarcara de las FARC. Como estamos en una situación de negociación, pues hoy en día eso es prácticamente... ¿No se puede? Cuando justamente están señalando a César, no, pero por favor. Que pertenece, o no pertenece, o que tiene afinidad, o que ha tenido... Le puede gustar, ese podría ser una de las personas que saliera del clóset siguiendo las indicaciones del procurador. Lo ve uno, es así, por eso le estaba yo planteando que apenas salga, son 10 mil, 12 mil votos que le van a meter a él en el norte de Santander. Eso es, sin ninguna duda. Lo que yo percibo es lo siguiente, perdón, en el área, es este punto. Eso es una protesta social. Esto no es nada fácil de manejar por parte de la fuerza pública. Las provocaciones por parte, digamos, de los manifestantes son permanentes. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunos oficiales que están en la zona y es supremamente tensa, las provocaciones son muy grandes y pueden venir de cualquier parte. Entonces, una cosa es que nosotros acá, conversando, veamos cómo es que la situación y otra cosa es en terreno y no es para nada sencillo. ¿Usted cómo ve la solución, general? ¿Usted ha estado al frente de protestas? Sí, tres meses estuve. Caquetá, Putumayo y Guaviare. ¿Tengo a Bocalero en esos casos? Sí, claro, claro. Logramos acabar por 12 años. Se acabaron las protestas. Yo diría que la solución del Catatumbo es que dure un mes o dos meses más y no vuelven a protestar y más adelante lo voy a expresar. ¿Un mes más de protestas? Sí, o dos. Y les voy a decir más adelante por qué. En el Caquetá todos los viernes se le concedía a los negociadores todo lo que pedían, agua, luz, pavimentación del río Caguán y salían los campesinos contentos porque los que están negociando son los campesinos que saben hablar y escribir y expresarse. Pero todas las decisiones tienen que consultarlas antes de firmarlas con las FARC y las FARC dicen no porque no se han cumplido los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Yo le... en este caso son muy claros. ¿Usted le dice eso es la reserva campesina? Sí, sí. Y los cultivos ilícitos. Y los cultivos ilícitos. Pero póngame cuidado. Yo le decía al negociador, al viceministro de Agricultura en la época concedales todos los viernes y el lunes está dispuesto a iniciar la negociación desde cero. El lunes me llamaba general. ¿Usted por qué sabe? Porque usted está negociando con las personas equivocadas. La protesta social no tiene nada que ver. A la FARC no le interesa. Es decir, aquí lo que se está negociando... Hay un objetivo... No importa. No importa. O sea, aquí hay viceministros que están en Tibú. Que están perdiendo. Viceministros que están... Viceministros del interior, de agricultura, de defensa... Y están los ministros en Cúcuta. Sí. ¿Usted está diciendo que ellos están perdiendo tiempo? Sí, 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 sí. ¿Usted está de acuerdo? Mi experiencia, perdón un momento, mi experiencia indica de tres meses. No, pero perdón. De tres meses, perdón. De tres meses se les procedía... Yo creo que es tratar al movimiento campesino como unos menores de edad. No, no son menores, son explotados. No, 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 pero son explotados también por las condiciones sociales que hay allí. Sí, entonces, digamos, hay que reconocer que en la base de la protesta hay una situación de malestar social, punto número uno. Y a ese punto no le ha respondido el Estado adecuadamente. ¿Cómo tiene que responder ese movimiento frente a esa situación? Pues, movilizándose, bloqueando las vías. Digamos, entre paréntesis, que la ley de seguridad ciudadana judicializa y penaliza ese tipo de conductas, a mi manera de ver, en forma desmedida. Pero es que ese tipo de prácticas institucionales es lo que hemos vivido por años. Si el general está hablando de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Caguán, en los años 96, 97, pues tendríamos que preguntar, Álvaro, usted que le ha hecho seguimiento a ese tipo de situaciones, ¿de dónde salió la base social de las FARC para esa nueva acumulación de fuerzas en los años siguientes? Pues, de esos movimientos cocaleros, que son tratados mano-militares, que no hay respuestas sociales adecuadas, y lo que hace eso es terminar polarizando la situación social. Tengo que empezar las conclusiones. Déjeme sus conclusiones lo más rápido que pueda, en 30, 40 segundos máximo. El general, apenas la experiencia, yo tuve experiencia al frente de un programa de derechos humanos de IACHI, que lo coordinamos estrechamente con la oficina de derechos humanos del Ministerio de Defensa. O sea, conocí personal de la Fuerza Pública, del DAS y de la Policía, que no reconocía disparar contra manifestantes. ¿Indiscriminado? Por la idea de que estaban infiltrados y era parte ligada a la guerrilla. No reconocían. En los años que dice el general, no reconocieron en caquetá disparar contra las manifestaciones. Es gravísimo, general, no distinguir, no hacer uso del principio de distinción humanitaria entre lo que es población civil. En este caso, una protesta social de lo que es un actor armado y de lo que son las hostilidades con la guerrilla. Usted comparte algo que ha dicho Óscar Ortiz, el Estado Anticorrupción, lo estaba leyendo acá. Dice lo siguiente, que no es un error. Han sido dos errores en el catatumbo. Uno ha sido tratar a los guerrilleros como campesinos y el otro ha sido tratar a los campesinos como guerrilleros. ¿Usted cree que eso es lo que está pasando? Se está cayendo en ese error. Yo llamo al gobierno nacional y a los mismos manifestantes campesinos a que se retome la mesa de negociación, la concertación política y que se rompa con todo uso de violencia. Que no haya arbitrariedad de la fuerza pública, eso significa. Y que no haya tampoco desde los campesinos ningún tipo de utilización de hechos de violencia o permitir que a su seno se expresen esas manifestaciones. Tengo que ir a la pausa, ponemos conclusiones en 20 segundos. Aquí es claro que el Estado ha abandonado durante muchos años de forma sistemática la zona de Catatumbo. Y hay una deuda muy importante que tiene que saldar el Estado colombiano. Y el Estado colombiano es la nación, la gobernación, las distintas alcaldías. Y yo creo que esto es seguir en la improvisación, esto es intentar apagar el incendio y pues así no vamos a seguir. Yo creo que el tema es muchísimo más estructural y plantea discusiones muchísimo más de fondo, pero por supuesto. Vamos a la pausa y ya regresamos porque vamos a hablar de las últimas declaraciones que dio el señor procurador general de la nación Alejandro Ordóñez cuando invita a un sector de la sociedad a que salga del cruce. Ya volvemos. Que ellos que no sean responsables de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad y de genocidio, esas personas no podrán participar. Otras personas que no tengan esas responsabilidades, pues es indudable que sí pueden participar. Existen personas vinculadas a la academia, al mundo intelectual, al mundo político, que son próximos a esa organización. Pues esos sí pueden participar si no tienen responsabilidades en la comisión de esos delitos. A esas personas pues que salgan del clóset, que manifiesten su vinculación, su coincidencia y esas sí pueden participar en política. En esa moto 360 son las declaraciones. ¿Cómo las ve usted las declaraciones? Cuando dice, salgan del clóset. Me parecen muy simpáticas, pero no, es que a mí me ha gustado que realmente él se hubiera lanzado de candidato, porque es que es la manera de juzgarlo. A mí me da realmente pena que él sea el procurador de todos los colombianos. Yo lo digo públicamente y el procurador de todos los colombianos se ha manifestado. Pero eso no ha manifestado las decisiones que él se celebra. Sí, pero mi mamá también. ¿Y qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, mire, ¿qué se pretende? ¿Volvernos a estigmatizar ahora en plena negociación? Sí, tenemos igual todo un proceso de negociación por delante, en donde muchas personas podrán estar de acuerdo o no con las posiciones de las FARC. Pero de allí a que ellos vayan, además, a acatar las observaciones del procurador, yo creo que estamos muy lejos realmente de lo quejas. Exactamente. Veámoslo en coyuntura, y se lo pregunto también en general. Mire, el debate se ha dado en este punto fundamental que se negocia ahora, participación política. El procurador ha sido claro en su posición desde un inicio. Ha dicho, pueden no que únicamente pueden participar en política aquellos miembros de las FARC que no sean hallados responsables de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidios. Eso pues limita el aspecto. Eso es lo que se está negociando. Bueno, ¿cuántas personas en este momento están en ese amplio espectro, que no han entrado acá, no son ni violadores de crímenes de lesa humanidad, no han participado en genocidios, no tienen crímenes de guerra, y pueden tener una agenda que salgan a hacer política? Es lo que está diciendo. ¿Por qué tienen que ser los que están en La Habana? Sí. A ver, la guerra revolucionaria diseñada por Mao comprende la combinación de los métodos de lucha. Realmente la lucha guerrillera es el 20% del proyecto, 80% está compuesto por guerra política y derivada de la guerra jurídica, guerra de masas, guerra de organizaciones. Esto es una guerra de masas, lo que hay en el catacutumbo, guerra de inteligencia y actualmente cibernética. Lo que pide el procurador es que aquellos, como aquellas personas que están... Académicos, políticos. Claro. No, no, no. Estoy refiriendo a los miembros del secretariado que no pueden ser congresistas porque el artículo 277 de la Constitución lo prohíbe, porque el tribunal de Roma lo prohíbe para crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, no hay forma de tomarle el pelo a eso. Entonces, que salgan a la luz ese 80% que va realmente a poder participar. ¿Usted conoce a algunos? Bueno, sospecho. Bueno, sospecha a algunos. ¿Usted conoce a algunos? ¿Usted conoce a algunos? ¿Tiene nombres para lanzar? Parece que salgan ustedes a la palestra. A mí me parece que cuando el M-19 usted sospechaba de algunos que no eran Antonio Navarro y ahora salieron a... Pero es que lo que está diciendo el procurador es que salgan del clóset. Todos de pronto conocen a algunos. Digamos, el procurador a veces me genera cierta hilaridad por la forma como en temas tan serios tiende a banalizarlos. Digamos, eso de salir del clóset es una expresión que se ha utilizado frente a la comunidad LGTB. Entonces, esa asociación subliminal no sé si se ha hecho en forma consciente o inconsciente. Porque si se está haciendo en forma consciente, está diciendo que los LGTB son lo mismo que los comunistas, los terroristas, y tienen unas simpatías enormes con las FARC y su comisión de negociadores que está en La Habana. Si ese es el mensaje, me parece que hay que descalificarlo. Sin, digamos, dubitación alguna. Ahora bien, si lo que el procurador está diciendo es que personas que no estén comprometidas en delitos de lesa humanidad y que simpaticen con las ideas de las FARC, deberían representar al movimiento político que surja de su desmovilización en la civilidad, es un tema que amerita, eso amerita una discusión. Pero fíjese usted lo que le pasó a Piedad Córdoba sin que ella hubiera dicho que ha salido del clóset. Digamos, Piedad Córdoba... ¿Piedad Córdoba no ha salido del clóset? Pues, yo no digo que ella diga que simpatiza con las ideas de las FARC en forma explícita, a pesar de que haya muchos sectores en la opinión que consideren que es una vocera política de la guerrilla. Entonces, lo que es claro al día de hoy es que las FARC no pueden participar en política. Un movimiento alzado en armas contra el Estado no debe tener canales institucionales y democráticos para participar en política. Y solamente lo pueden hacer en el marco de un proceso de negociación con el Estado y una vez dejen las armas. Eso lo dice el marco jurídico para la paz que ha combatido tanto el señor Procurador. Y que muchos... Eso es lo que dice el marco jurídico para la paz. ¿Qué dice usted, Álvaro? Yo digo que al Procurador... Ahora le pregunto igual que le pregunto. ¿Conoce alguno? ¿Va a proponer alguno? Yo digo que al Procurador debemos tomarlo en serio. Porque es el Procurador y su voz es una función legal. Y su misión institucional desde el Estado tiene que ver con la preservación de los derechos humanos, su defensa. Sin embargo, muchas de sus declaraciones y sus acciones dejan mucho que desear. Y son muy controvertibles desde el ámbito de los derechos humanos. Y tomándolo en serio, en sus declaraciones dice dos asuntos. Primero, un asunto que en términos generales se comparte y se discute. Quienes estén responsables de graves delitos, de lesa humanidad, crímenes de guerra, tendrá que aplicarse la justicia y no podrán gozar de amnistías sin indultos en un proceso de paz. Y eso está en la agenda. Que eso no es aplicable al conjunto de las FARC o al proceso político que se derive del proceso de paz. Son dos temas relacionados, pero distintos. Las garantías políticas, cuando la insurgencia pasa a la legalidad, del tratamiento ya discreto y específico frente a responsables directos. Además, con todo lo de justicia transicional, los más responsables, etc. Pero el otro punto me preocupa mucho. Porque es que cuando el procurador dice, sí, que salgan las personas cercanas a las FARC. Yo le quiero decir una cosa, procurador. Sí, las personas cercanas a las FARC fueron aniquiladas. El partido político Unión Patriótica era el entorno de personas cercanas a las FARC. Y por eso se hizo en un pacto de paz ese partido para transformarse en la ley. Y por eso no se puede volver un tema banal, trivial. Porque es que fue un partido político sometido a un residuo. Hablamos de la UP. Y evidentemente el tema de la UP es un tema dramático. Lo que pasó con la UP. La gran pregunta es, ¿usted cree que en la coyuntura actual de Colombia, pasado el tiempo que ha pasado, ¿volvería a pasar lo mismo con un partido político? Independientemente. Es decir, que volvieran a exterminar un partido político por su razón ideológica. ¿Usted cree que eso podría volver a pasar? ¿O en este momento alguien que salga a abanderar políticamente unos ciudadanos de las FARC, o que son cercanos a las FARC políticamente, se convierte en un objetivo militar? No, no se necesita especular. Las condiciones son distintas y han sido distintas. Verbi Gracia, después de la experiencia del aniquilamiento de la Unión Patriótica, tuvieron éxito dos procesos de paz, el DLM-19 y el EPR. Salieron a la legalidad y en general han tenido éxito. Pero también han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, desde distintos flancos. Pero las condiciones en el proceso constituyente fueron distintas. Y las condiciones a hoy también son distintas. Yo creo que si el proceso de paz tiene éxito, si como lo subrayaba ahorita Armando y lo comparto, es un proceso de paz legítimo, auténtico, y llega a conclusiones y se pasa a superar la violencia, el actor político que sale del proceso de paz debe ser respetado. Se le deben brindar garantías. Y queda esa experiencia negativa que debe servir de elección al Estado y al gobierno nacional para brindar las garantías de ese caso. Yo creo que, ¿cuál es el mensaje que debe dar un procurador? En un país como el que tenemos, en medio de marchas campesinas, incendiada. Tolerancia. Tolerancia incluso por quien piensa diferente a como piensa el procurador. Aquí nos vamos... Si el proceso de paz es exitoso y todo indica que la cosa va a ir bien. Pues todo indica que se va a firmar. Si va a ser exitoso o no, no se sabe. ¿Cómo va uno a valorar que sea efectivamente exitoso después de firmado? Pues de que las personas que entran a hacer política sean respetadas, de que no sean asesinadas el día de mañana, de que efectivamente exista respeto por la opinión ajena, así no sea la propia. Entonces, parte de lo que tiene que hacer un procurador, que se dice procurador, es buscar la manera de generar respeto por la opinión ajena. Lo que no tiene Colombia hoy en realidad es una izquierda. Yo no soy de la izquierda, pero Colombia necesita también una izquierda que refleje, que recoja desde la institucionalidad posiciones de ver, posiciones sobre la forma en que se hace política en Colombia distintas a las que han gobernado este país durante muchos años. Tiene que ser así, porque si cerramos esa institucionalidad, estamos condenando de alguna manera a muchas de esas personas completamente insatisfechas por los espacios institucionales a la vía armada. Y esto es lo que no se puede... Vamos a la pausa, porque yo no le planteo la pregunta también de otra forma después de que regresemos. Vamos a la pausa y ya regresamos en 300 de cento. ¡Aquellos que no sean responsables de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad y de genocidio, esas personas no podrán participar. Otras personas que no tengan esas responsabilidades, pues es indudable que sí pueden participar. Existen personas vinculadas a la academia, al mundo intelectual, al mundo político, que son próximos a esa organización. Pues esos sí pueden participar si no tienen responsabilidades en la comisión de su delito. A esas personas, pues, que salgan del clóset, que manifiesten su vinculación, su coincidencia, y esas sí pueden participar en política. Regresamos a 300 de cento. Les voy a leer algunos de los tuits que nos están mandando los televidentes. Yoshinori Bustamante les dice, omito la primera palabra, dejen de hablar del procurador y hablen de apoyos ideológicos brindados por academia e intelectuales. Julián García, ¿qué significa el cambio del discurso también del fiscal Montealegre, que ahora dice lo mismo que siempre ha dicho el procurador desde un inicio? Alok les escribe, la expresión del procurador hay que entenderla en sentido natural. Básicamente, que actúen de frente y en forma legal. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Armando. Sí, digamos, es un entendimiento que se le dan a las declaraciones del procurador. Está dentro de lo que estamos hablando. Yo vuelvo a mi punto inicial. Este no es un tema, digamos, sencillo, pero creo que los funcionarios públicos deben ayudarlo a aclarar. Luego de un proceso de paz no debe ir más la fórmula armas y votos. Tiene que haber un proceso de dejación de armas para que los grupos que surjan de la negociación de paz puedan hacer política con todas las garantías que el Estado le corresponde darles con base en los acuerdos que pacten entre ellos y las autoridades. De ahí para allá lo otro me parece que es especulación. Ahora me surge una pregunta. El señor procurador se convertiría en un garante de que a esos representantes intelectuales, políticos, la gente que está en la civilidad y que simpatiza con las ideas de las FARC podrían hacer política legítimamente porque si le aplicáramos la doctrina con todo respeto de mi general tendríamos que decir que esos señores hacen parte de la guerra política, de la guerrilla. Precisamente por eso ayer estábamos hablando del tema de la UP. Creo que esto obliga a una redefinición de muchas cosas. Usted habla de un tema de garantías. Es decir, habrán muchas personas, aquí lo mencionaba uno de los estudiantes que nos escribe, académicos, intelectuales, que dictan clase, que participan en foros, que tienen fundaciones, que pueden tener alguna afinidad con la agenda política de las FARC. Alguna. Nunca han sido alzados en armas, nunca han cometido un crimen de lesa humanidad, nunca han estado involucrados en violaciones de derechos humanos y son personas que fácilmente podrían salir a la palestra pública a hacer política, pero no lo hacen por temor, por temor a que puedan ser asesinados, por temor a que puedan ser sindicados de pertenecer a una organización terrorista y el procurador seguramente con su mensaje le está deseando invitaciones a ellos. ¿Es así o es distinto? Es que en Hassan hay, existe, está el Polo, está el Partido Comunista, hay muchas personas que pertenecen a esos partidos y que no han visto en su vida un arma o no han apoyado a alguno de esos movimientos. ¿Verdad? Otros tantos, no, otros tantos efectivamente gozan de la simpatía y cada vez que ven a un oficial de la Fuerza Pública piensan otras cosas. Pero digamos, ese espacio institucional ya existe. Lo que plantea el retorno de la UPE a la política es una coyuntura de pronto diferente, pero el espacio ya existe. Entonces, lo que uno esperaría, lo que uno... El procurador. ...anhelaría es que se brindaran todas las garantías a esas personas, a los partidos de izquierda, de defender sus ideas, de no agredirlos por la forma de pensarlo y pues la verdad... Sí, pero hasta donde uno ve el tratamiento que el Ministerio Público le da a aquellas personas que no piensan como el procurador, pues la verdad a mí me genera dudas. ¿Y qué pasa frente a los que critican que en Colombia, por ejemplo, avanza más todos los temas de parapolítica y no la farpolítica? Pero es que mire... ¿Usted lo ve distinto? Sí, yo sí lo veo distinto, pero es que además es lo siguiente y lo hablábamos de pronto en una de las pausas. El procurador está alegando frente al pronunciamiento del alto comisionado que nada, que aquí existe institucionalidad. Yo le pregunto, ¿dónde estaba la institucionalidad? ¿Dónde está el Ministerio Público en el Catatumbo diez años atrás hasta la fecha? ¿Dónde están las denuncias? O sea, ¿tenemos que esperar a que el alto comisionado diga que se están violando los derechos económicos y sociales de toda esta población porque tenemos un procurador que no es capaz de decirlo? Aquí eso es lo que uno tiene que plantear. Tenemos conclusiones, Álvaro, en 30 segundos. No es tan sencillo en el país y lo del procurador a mí sí me deja preocupación porque lo común no ha sido brindar garantías. Y aquí se pone presente un hecho que es muy real. Hay coincidencias en el terreno de lo político que puede haber entre sectores de la intelectualidad de la izquierda y los planteamientos que hace la guerrilla, más aún cuando una guerrilla habla en un proceso de paz que es muy bueno que se pase de la confrontación a las ideas. En segundo lugar, yo quiero insistir finalmente en la importancia de que el gobierno nacional y el ministerio público tomen riendas claras de un compromiso muy serio y muy coherente en materia de derechos humanos con las recomendaciones de Naciones Unidas. La semana entrante viene la alta comisión de Naciones Unidas al país. Se va a reunir con el presidente, con el procurador, con el ministerio de Defensa y Getro. Y finalmente esto, es que la preocupación con las declaraciones del procurador también es porque aquí ha sido muy frecuente el señalamiento, la estigmatización y el riesgo con personas que pueden coincidir políticamente con la guerrilla. Tengamos en cuenta y escúzame que esta es una guerrilla muy aislada, muy repudiada por sus métodos. La izquierda misma ha sido muy crítica con ellos y las FARC tienen un entorno político clandestino. Las FARC tienen sus cuadros políticos que son el PC3 y es el entorno político del movimiento bolivariano por la nueva Colombia. De manera que no puede haber en este momento una utilización, un señalamiento indebido frente a sectores de la intelectualidad. Yo soy plenamente de acuerdo con el señor procurador a quien respeto mucho. Yo, como conclusión, le pondría mucho cuidado a los seguidores de Antonio Granchi. Yo creo que el procurador se refiere en alguna forma a ellos pues yo soy un seguidor furibundo de Antonio Granchi. Bueno, Antonio Granchi es el comunista más odiado por los comunistas y busca un transbordo biológico que lo estamos sufriendo en el país por la vía cultural. ¿Qué otras cosas son? Eso es la propuesta de una constituyente. ¿Qué otras cosas son esos consejos dominados e impuestos por las FARC para reforzar las conversaciones de La Habana desinstitucionalizando el país? Haciendo a un lado las instituciones para hacer representativo otro tipo de personas que no fueron electas. Entonces, yo creo que el procurador para finalizar dice que no hay participación del secretariado en política. Entonces, tendrán que salir otros del clóset. por ejemplo, Piedad Córdoba que figura en el plan de nacer punto uno de los catorce puntos se le ordena la creación de marcha patriótica. Ellos deben participar en política no tanto el polo democrático sino aquellos que están ocultos van a ser los que tienen futuro. 20 segundos. Quedan 20 segundos para que esos confusiones. Bueno, el pensamiento de Antonio Gramsci es exaltado por el parlamento italiano desde hace 50 años. En cada esquina de Roma y de Italia hay un monumento al pensamiento gramsciano que siendo comunista hizo parte de un pensamiento democrático de renovación digamos de la sociedad italiana. Pero más allá de eso yo diría si lo que el procurador está diciendo es que hay que dejar las armas saltar a la política y los simpatizantes de ese nuevo movimiento tendrán todas las garantías para esa actividad bienvenida a las declaraciones del procurador. si hay un mensaje subliminal creo con Álvaro que hay que ponerle atención porque pronto salir del clóset significa estigmatizar a esos sectores de opinión pública. Ahí están las posiciones. En Colombia no puede haber delitos de obrero. Yo más bien la invitación que le hago al procurador es que entre al clóset vaya al catatumbo siéntese con los manifestantes vaya a conversar con los campesinos y vea qué es lo que está pasando. Señores, Armando, como siempre un placer general gracias por aceptar la invitación Juan Carlos gracias y Álvaro Villarraga gracias también a ustedes gracias por acompañarnos mañana a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!